¿Qué es el 43º aniversario de la institución? Pero en esta ocasión, no menos importante, queremos agradecer a ustedes su presencia. Toda vez que nos encontramos reunidos, debido a esta significativa fecha que la comunidad del Instituto Tecnológico de Tóxica Lujeres desea compartir con la sociedad a la que se lea, en virtud de estar celebrando el 43º aniversario de su fundación. Como institución integrante del rendimiento nacional de México, nuestro plantel forma parte de una red educativa estratégica que cubre todos los estados de la República y el Instituto Federal, con especial atención en localidades marginadas y de escasos recursos. Y que ha demostrado su capacidad para impulsar el desarrollo regional y la movilidad social mediante la formación de ingenieros profesionales. El 20 de julio de 2014, en el diario oficial de la Federación, fue publicado el decreto presidencial que crea el Tecnológico Nacional de México, como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica, académica y de gestión, para ofrecer servicios de educación superior tecnológica en los niveles educativos de Técnico Superior Universitario, Licenciatura y Contral, con modalidades educativas, con modalidades educativas escolarizadas, no escolarizadas y mixtas, así como educación continua. A un año de este decreto, las instituciones que actualmente interna en el Tecnológico Nacional de México, son 266, compartidas entre institutos tecnológicos, unidades y centros de investigación, ubicados en las 32 entidades del país. Nuestro instituto, como integrante de este sistema, continúa con su misión de impartir educación superior de calidad en el ámbito científico y tecnológico a miles de jóvenes de nuestro Estado y de diversas regiones del país. En consecuencia, no se puede visualizar de otra forma la educación en nuestro Estado, sino como un servicio caracterizado con la búsqueda permanente de incorporarse a la economía globalizada, y de competencias y de competencias, en el que hoy el progreso... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!